Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Desde Tubabuyukustun hasta su marido, te amo más que el día en que nos casamos. La actriz Tubabuyukustun, que se casó con Eni Inakiurek en 2018, continuó su feliz relación con dos hijos. Así celebró el famoso nombre su aniversario de bodas en sus cuentas de redes sociales. La publicación en las redes sociales de Eni Inakiurek y Tubabuyukustun se volvió viral. Mis queridos tortolitos, quienes compartieron en sus cuentas de redes sociales las fotos tomadas el día que se casaron, los amo más hoy que el día que nos casamos. Feliz aniversario, dijo Tubabuyukustun concluyó sus palabras con, feliz aniversario, gran amor, aprenderé alemán. Por otro lado, las hijas de la pareja Tubabuyukustun en Inakiurek son observadas con curiosidad por los fans. La celebración del aniversario de bodas de Tubabuyukustun y Eni Inakiurek fue apreciada en las redes sociales. Estén atentos a nuestro canal para conocer las últimas acciones de Tubabuyukustun en Inakiurek. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!